¡No, no, no! ¡No, no, no! Piqué se queda sin la custodia de sus hijos por maltratos de parte de su novia y Clara Chia podría ir a la cárcel. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad, sobre todo los que son pares. Gerard Piqué ha perdido la custodia de sus hijos debido a los maltratos por parte de su novia. Además, se menciona que Clara Chia podría tener consecuencias legales. En una reciente decisión judicial en Madrid se han implementado cambios en las visitas de Piqué a sus hijos, Sacha y Milán, debido a preocupaciones sobre su bienestar. Piqué ahora deberá someterse a visitas supervisadas con sus hijos. Esta medida se ha tomado después de que Shakira se enterara de ciertos incidentes de maltrato que han llevado los niños durante las vacaciones de verano de este año. El principal objetivo de esta disposición sería garantizar la seguridad y el bienestar de Sacha y Milán mientras se encuentren bajo la custodia de su padre. Sin embargo, el juez responsable del caso considera que es necesario que las visitas de Piqué con sus hijos sean supervisadas, hasta que se pueda determinar que no corre ningún peligro estando con él. Dicha medida se ha implementado con el propósito de salvaguardar la integridad física y emocional de Milán y Sacha, asegurando que se encuentren en un entorno seguro para ellos durante el tiempo que pasen con su padre. Asimismo de las visitas supervisadas, se ha impuesto una restricción adicional a Sacha y Milán. Durante un año completo, se les ha prohibido visitar a sus abuelos en España. Esta decisión se habría tomado teniendo en cuenta los eventos que ocurrieron durante las vacaciones de verano. También se espera que este periodo de separación brinde a Sacha y Milán un ambiente de estabilidad y seguridad, evitando cualquier posible conflicto o tensión adicional. Se enfatiza que estas medidas se implementan con el interés supremo de los niños en mente, y que el bienestar y la seguridad de Sacha y Milán son la prioridad principal tanto para sus padres como para el sistema judicial. Shakira, como madre amorosa y preocupada, ha tomado las acciones necesarias para asegurarse de que sus hijos estén protegidos y se les brinde un entorno adecuado para su crecimiento y desarrollo. En conclusión, se afirma que la decisión del juez en Madrid de imponer visitas supervisadas a Piqué y restringir las visitas de los pequeños a sus abuelos, se ha tomado con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de Sacha y Milán. Se indica que estas medidas se han implementado con la intención de proteger a los niños de cualquier posible peligro y asegurar que su tiempo con su padre sea positivo y se desarrolle en un entorno seguro. No obstante, ambos padres deberán esforzarse para proporcionar lo mejor para sus hijos y confiar en que esta situación temporal ayudará a fortalecer su relación y promover un ambiente familiar saludable. Puede ver como Piqué está regañando a los pequeños e incluso se ve que le levanta la mano a Milán y todo al parecer. Pero también hay que pensar, es extraño como... y coger al mismo tiempo. Mis hijos cuando los castigo es no tener script de Nutella. Tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. La Kingsley, torneo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, llegó a su fin este domingo después de meses de competición y de un éxito sin precedentes. La Liga de Streamers celebró su gran final en el Camp Nou, que contó con una asistencia abrumadora. Por la ocasión, Gerard Piqué llegó en helicóptero al estadio, acaparando todo el protagonismo, y acompañado por sus hijos Milán y Sacha, dejándose ver relajado y sonriente. Ante el impacto mediático que tuvo el evento, la vida personal del exfutbolista del Barcelona volvió a dar de que hablar, principalmente por su relación con Clara Chía, quien también trabajó en la organización de la Liga, algo que muy pocos sabían. La joven, que estuvo presente en el escenario deportivo, prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y no eclipsar la fiesta en la que Piqué no ocultó su felicidad. Lo que llamó la atención, fue el contraste entre la felicidad de Gerard y el aburrimiento de sus hijos Milán y Sacha, los pequeños incapaces de disimular lo mal que se lo estaban pasando mientras su padre se mostraba de lo más entusiasmado. Además Gerard Piqué pareció estar más enfocado en la celebración y los negocios que en sus hijos. Cabe mencionar que el catalán vivió otro momento incómodo durante la final, puesto que uno de los raperos que cantó en el show, versionó la famosa session 53 de Shakira Ibiza Rap, incluyendo algunas frases como El ibérico se dedicó a ver su teléfono móvil, mientras el público se reía y coreaba la canción. Sin embargo, no todo fue felicidad para el exjugador, debido a que fue captado por cámaras de aficionados. El momento exacto en que el catalán regaña a sus hijos e incluso les grita, donde también se observa mirándolo y manoteando al pequeño Milán de 11 años de edad, mientras el pequeño solo lo mira y le responde algo, provocando que el exfutbolista lo siga regañándolo. Video que fue publicado por espectadores del partido de la Kinsley en sus redes sociales, muestra a Piqué bastante furioso con los pequeños. Dicho video se popularizó rápidamente en redes sociales. Por otra parte, señalan la hipocresía del exfutbolista, que hace apenas unos días parecía lanzar un dardo a Shakira por haber llevado a los niños a su entrevista con Jimmy Fallon en Nueva York, donde la colombiana cantó junto a Ibiza Rap su Music Session 53, el famoso tema plagado de directas. El catalán, poco después, manifestaba en una entrevista que cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre. Adicionalmente, se difundió en las diferentes redes sociales una fotografía de la relacionista pública junto a todo el equipo de trabajo de Cosmos, principal empresa del exdefensor, en el Camp Nou, luego de finalizada la ceremonia de premiación. Impactante. Piqué ha arrestado tras acusaciones de Shakira. ¿Qué oculta la estrella del fútbol? Es una crack en lo que hace, o sea, algo que era impensable, imposible, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar esa paz que no hay nada. No sabes el por qué, se empiezan a torcer las situaciones, empieza a... La noticia que ha puesto de cabeza a España y al mundo del espectáculo es la detención de Gerard Piqué, ex esposo de la cantante Shakira y actual pareja de Clara Chia Martí, tras ser denunciado por supuesta rudeza doméstica en contra de la artista colombiana. Shakira ha presentado pruebas del acontecimiento y ha afirmado que se mantuvo en silencio por mucho tiempo para proteger a sus hijos y a su matrimonio. Según la declaración de la cantante, Piqué la trataba muy mal durante episodios de celos incontrolables, aunque la noticia ha sido confirmada por la prensa española aún no se conocen mayores detalles del caso. En los tres años, pues fueron un camino de rosas brutal y el último pues fue un poco más complicado, y lo he dicho siempre, pero... Piqué, permanecerá detenido hasta que se demuestre su inocencia o se fije una fianza significativa. Por su parte los padres del exfutbolista han salido en defensa de su hijo y han alegado que Shakira solo quiere dañarlo debido a su nueva relación con Clara Chía. Mientras tanto los fanáticos de la cantante colombiana han expresado su apoyo y alegría por la noticia. Pero en España existe una gran preocupación por la reputación del famoso futbolista, que es conocido a nivel mundial, este caso ha generado un amplio debate y opiniones divididas en la opinión pública. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, o sea, es lo que hay. Muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de Piqué y cómo afectará esta situación a la vida de sus hijos y a su relación con su novia. Además se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y si existen pruebas suficientes para llevar a juicio al exfutbolista, mientras tanto el mundo del espectáculo y la farándula se mantiene atento a los acontecimientos y al desenlace de este caso que ha generado gran revuelo en la sociedad. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas presentadas por Shakira y cómo avanza el proceso legal en contra de Gerard Piqué. Asimismo será importante analizar el impacto que este escándalo tendrá en la carrera de la cantante y en la vida de sus hijos, que ahora se encuentran en medio de una situación difícil y mediática. En los próximos días se espera que se conozcan más detalles sobre el proceso legal y las pruebas presentadas por Shakira, así como el desenlace de la situación para Gerard Piqué y su familia. El futuro de la relación entre la colombiana y Piqué es incierto, pero lo más importante en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de la cantante y sus hijos y llevar a cabo un proceso legal justo y transparente, que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Piqué en las acusaciones de rudeza doméstica. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.